Bueno amigos de Maximum Gladiator, estamos aquí en un nuevo vídeo del Tennis Champion Roland Garros de París Y este es el vídeo 18, vamos a coger 500 pelotas de tenis plateadas De plata, vamos a ver porque se ha conectado ya una amiga al juego este, a ver que puntuación lleva ¿Cuál era la forma de verlo? ¿Cuál era la forma de ver las puntuaciones que llevan ellos? Ah si, en torneo, en torneo te metes, vale, soy el 741 Vale, amigos Lleva 5000 puntos, Ana Raquel 5000 puntos, ya lo estáis viendo Yo 2.035.000 Nos dan tan bien, no sabía que nos daban también pelotas de tenis de estas plateadas Para el que quede primero o segundo Hostia que gracia Nacional Hostia de España, soy el 58 Hostia puta De España del 58 y de la Liga No está en ninguna Liga, espera hasta el siguiente Ah vale, vale, Liga no da nada Vale, pero joder, el 58 A ver si quiero llegar al 1 Vamos a ver si podemos ganar este Vamos a ver si hay suerte Suerte no, el chabre Jugar y punto Suerte hombre, también puedes tener suerte como en todo En todo en esta vida Es un porcentaje de suerte En la vida extra Bueno, vamos a ver Vale Ha empezado fuerte Bueno, no pasa nada Vamos a ver Ha empezado fuerte Pero le vamos a achatar En un momento lo vamos a... Joder 30 nada No me jodas A ver Vamos Vamos, eh Vamos, vamos Vale 30 a 15 Muy bien, buena jugada Pues muchas gracias colega Muchas gracias Hay que ser educado, ¿no? Me dices, buen juego Pues muchas gracias colega Joder Joder 40 a 15 Esto ya está de broma, ¿no? Joder 1-0 No me lo creo No me lo creo De verdad, ¿eh? Joder Pero que hostias pasa aquí Bueno, vamos a... A ponernos serios aquí Porque esto va mal, ¿eh? Bueno Vamos a ponernos serios Vamos a ver Que no me está gustando Como estoy jugando Vamos, 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 vamos Vale, muy bien Fuera A la mierda 15 iguales Vale Así me gusta Desespérate A ver cómo te desesperas Que lo conseguimos Bien Lo vas a hacer Te lo aseguro Te aseguro que te vas a desesperar Te van a entrar nervios Y vas a tirar el móvil Me cago en la puta Vas a decir A la puta mierda Es imposible ganar Es imposible ganar este tío Bueno, vamos a ver Bueno 30-40 Bueno, vamos a ver Máximo Esa es buena Vale 1-1 Genial Genial Nada a 15 De maravilla Bueno, vamos a ver Vamos, un ice Un ice Regálame un ice No me lo ha regalado ¿Eh? Vale Vamos, a ver Vamos, vamos, vamos 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 Tírala fuera A ver, a ver Fuera Joder, me parto el culo A ver A ver Que alta iba esa Ole Ole 0-40 Él se estaba partiendo el culo de mí al principio ¿No? De que iba perdiendo Y nunca hay que partirse el culo Bueno, vamos a ver Vamos, al centro Corre Al centro Ahora la tira fuera No Vale Vamos a ver Fuera Juego 1-2 Genial Bueno Ahora se reirá Ja, ja, ja ¿Cómo lo sabía? Si es que os tengo pillados a todos Haces una Una Y te partes el culo Más o menos lo tendría que partir yo Si vas a perder Ahora te la dejas pasar ¿No? No Ha sido más sorprendido No te la has dejado pasar Y esta sí ¿No? Y esta ¿Y esa? ¿No? Joder Me has pillado muchas que pensaba que se te iban a ir Hostia puta Con el tío Vamos a ver esta La siguiente Vamos a ver La siguiente Vamos, vamos A ver Vamos Continúa Así Continúa Vamos Así Uy, así Así Me gusta Vamos 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 Tú te cansarás Antes que yo seguro Antes que yo te vas a agotar ¿Lo tirarás fuera o algo? Te lo aseguro yo Vamos 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 Así me gusta Que ataques Ataca Ataca Con todas tus fuerzas Hostia Me la ha hecho Me la has hecho Me la has hecho Me lo ha hecho Vamos Vamos a ver Ahí Vamos Vamos a ver Vamos 30-0 Fuera 30-15 Buena jugada Colega Al máximo Ole Vamos, vamos Así me gusta A la línea A la línea Casi Joder Ole Ole 30 iguales Vamos, vamos Así me gusta Ahí Ahí Vamos Vamos Así Vamos Continuar Fuera Punto de partido Punto de partido Genial No, no, no Me la va a tirar a la esquina Me la va a tirar a la esquina Pero te la he pillado Te la he pillado Ole Juego 1-3 Colegas Genial Muy bien Espero que os haya gustado Ay El gorritas Ya hemos pasado el millón Jajaja 1 millón 48 mil Pelotas de plata Colegas Hasta el próximo vídeo Amigos Espero que os haya gustado Hasta luego